Buenas noches, queridos socias, socios y amigos del Toro. Iniciamos una nueva singladura de nuestros foros taurinos. Hoy es un día amable para este presentador, pues comparto mesa con un amigo, Juan Antonio Líbez. Y aquí podría acabar, pues Juan Antonio es con mucho, mucho más conocido que el que os habla, para andar con presentaciones con él. Pero no sería justo si no destacara por lo menos dos aspectos de su persona. El primero es el amor al Toro. Juan Antonio es un animalista del Toro en la plaza y en la calle. Si en alguien se rompe el tópico del Toro de Plaza y el Toro de Calle, es con Juan Antonio Líbez. Socio y directivo de nuestro club, puntal del Club Taurino de Villafranca y asesor de nuestra plaza de toros, Casiná. Y en segundo lugar, aunque no le guste, a lo mejor comentarlo, tiene afición y por si me riñe lo podemos llamar inquietud literaria. Con él he alternado en las jornadas culturales de sol y sombra del club y participó también con sus versos en nuestra revista afición. Cronista de nuestros viajes, testigo de nuestra actualidad con su fotografía y, como veis, siempre abierto de capa a la realidad cultural. De sus cualidades humanas, que son muchas, yo destacaré una que envidio, que es su sentido de humor, que cuando concurre en un hombre de bien, con él se raya en la excelencia. Hoy Juan Antonio, como buen animalista del Toro, nos va a hablar del Toro Navarro, de la casta navarra. Nos va a hablar de un valor, de una especie a proteger. Especie cuyos orígenes en la camarga están ya protegidos por los franceses como un bien en extinción. Disfruten ustedes de un toreo de Juan Antonio. Pues cuando un toreo torea en su casa y torea para su gente, es cuando da lo mejor de sí. Juan Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Es una pequeña exposición de cuatro, de casi cuatro siglos, en la que se resume la tauromaquia del Toro Navarro, de todas las épocas, no solamente local, regional o nacional. Pues desde la más meridional de Andalucía hasta las costas cantábricas y las hoy olvidadas y negadas localidades catalanas, la presencia del Toro Navarro ha supuesto siempre un hito y un estímulo, una evocación casi mágica de bravura y fieleza. Un referente para las diversas manifestaciones del juego hispano con el Toro Bravo. Para seguir hablando del Toro Bravo, del Toro Navarro, tenemos que saber de dónde procede. Según los tratadistas, sus antepasados fueron las vedizu, bovinos que pasaban en total libertad en los montes y valles del Pirineo, como cualquier corzo, cabra, totalmente salvajes. Unos dicen que lo trajeron los celtas y otros dicen que habitaban desde siempre en el Pirineo y que descienden del Uro, adquiriendo las características de la bravura que justifica su inclusión en los troncos originales de las actuales ganaderías de Lidia, entre las cuales se encontraría la mayoría de las razas pirinaicas, como la betizu, la parda pirinaica y los blondes franceses. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente citado, podemos afirmar que el Toro Navarro desciende directamente de las razas pirinaicas. El Toro Navarro pertenece a las castas fundacionales de Lidia, que son las siguientes. Ahí tenéis un betizu en total libertad. Esto es un toro betizu. Está mal sacado, pero bueno. Esos son betizus. Estos son tan acostumbrados a vivir en la montaña, a ir por las rocas, como cualquier bicho, cualquier animal de estos. Y estas son las castas fundacionales que ya las sabéis todos. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente citado, podemos afirmar que el Toro Navarro desciende directamente de las razas pirinaicas. El Toro Navarro pertenece a las castas fundacionales, que son estas. El Toro Navarro ha evolucionado muy diferentemente del resto del tronco de Lidia, aunque ha originado rasgos étnicos muy diferentes. Estos toros bravos, que estaban en total libertad, eran cazados por los lugareños para las fiestas, bodas y cualquier excusa era válida para correr corros por los pueblos. Hay constancia. De reses bravas, en 1388, un tal Juan Gris de Tudela vendió toros para Pampona, para las fiestas de San Fermín. Y más tarde, Carlos III, el noble, le compró dos toros para un festejo que hizo en su palacio de Olite. El que realmente conformó una ganadería de Bravo en su totalidad, con mayoral y pastores, fue don Joaquín Jiménez o Jiménez de Corella, que acude a Pampona en 1637 hasta 1691. Con la compra de esta ganadería y el que llegó a formar el tronco de donde arrancan las más perspicios vacadas de Navarra, fue don Joaquín Antonio Beamón de Navarra, Escurra Mejía, Marqués de Santa Cara y Vizconde de Castejón. Un enamorado del ganado que se defendía cuando se le molestaba, ya que la palabra investir no se utilizaba. Más tarde hubo las ganaderías, hasta llegar a 1850, donde Tadeo Wenderlein le vendió su ganadería al famoso banquero Nazario, esto es, estoy hablando y se me olvida ir pasando las fotografías, Nazario Carriquiri, que fundó la ganadería de Carriquiri. Hay dos fechas, por poner, que una fue en 1637 y la otra en 1850. En Pampona se lidiaron toros de Carriquiri en 1852 y en Madrid en 1864. Esta ganadería se fue deshaciendo totalmente, sus descendientes la malvendieron, hasta incluso llegaron toros de Carriquiri a Valderleinares y de ahí creo que algún toro bajó hasta Catí, a la masada que tiene en propiedad nuestro compañero Isidoro. La ganadería de Carriquiri luego ha vendido en 1988 a Antonio Griones la divisa, el hierro y el nombre de Carriquiri, que me parece que pastar en Salamanca, pero que no tienen nada que ver los toros con los Carriquiris antiguos. Por otro lado, en Córdoba, en esa época, en 1879, se lidiaron toros de, toros navarros de Pérez Laborta, uno de los toros de nombre Murciélago, que había recibido 24 varas, fue indultado por Lagartijo. Y se lo regaló a su gran amigo Antonio Miura, el tatarabuelo de los actuales dueños de la ganadería. Eso está confirmado por ellos mismos. Y lo puso a padrear con 70 vacas. En Zaragoza se lidió en las fiestas del Pilar, en 1866, una corrida de Carriquiri. Se indultó el toro de nombre Llavero, que recibió 53 varas, muriendo más tarde en los corrales. El encargado de estoquearlo fue el Nili, que alternaba con Manolo Arjona, que era el hermano de Cucharas. Vamos a profundizar un poco más en el toro navarro. En Navarra, como en el resto de la península, donde se criaban torres bravos, no es hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando se inician las ganaderías bravas como tales. En todas estas regiones, la base para conseguir el ganado bravo tendría como principio la selección del autóctono de cada zona, buscando en él la bravura. En Navarra también se llevaría a cabo con el ganado de la tierra. Por eso, la diferencia de tanto en tipo como en comportamiento, era muy marcada la diferencia entre unas zonas peninsulares y otras. El toro navarro poseía unas características propias y una enorme personalidad que lo diferenciaba del resto de los encastres de ganado bravo. Teniendo en cuenta estos datos y, sobre todo, atendiendo a los diferentes análisis genéticos que el gobierno de Navarra, en colaboración con la Universidad Genética Veterinaria de Zaragoza han realizado, queda más que demostrado el origen perenaito del ganado de casta navarra. Para definir el fenotipo del toro, navarro existen características que son fundamentales. Principalmente se caracterizan por ser animales terciados, reses de pequeño tamaño y muy recortado, lo que posibilita que puedan girar con gran rapidez. Su apariencia general es ágil, vivaz y armónica. Y si hablamos de su morfología, tienen la cabeza pequeña y fina, de nasales estrechos, frente ancha y plana, amplia en el macho y más estrecha en la hembra. De perfil recto o subcóncavo. Orejes de tamaño medio, cubierta en su interior por un pelillo fino y abundante cerumen. Ojos expresivos, ligeramente salientes, rodeados de una bureola más clara, lo que llamamos ojo de perdiz. Sobre todo de capas coloradas. Cuerdos de desarrollo precoz, en forma de media luna, más abierta en los machos que en las hembras, más estrecha en las hembras, que en las cuales suelen evolucionar con la edad hasta formas de lira o ligeramente en espiral. Pero por norma general, anda a ser de cuerna poco desarrollada, en forma de lira o en espiral. Poco desarrollada, veleta y engatillada. De sección circular, algo más aplanado en su nacimiento, de color blanco nacarado. Más intenso en la base y con las puntas amarillentas o acarameladas. Suele existir un tupé de pelo liso que cubre la parte superior de la frente y la occipital. Cuello corto, grueso y musculado, con línea superior recta en la hembra. Morrillo pronunciado en el macho y papada marcada en ambos sexos. Las extremidades anteriores, ahí lo veréis bien, las extremidades anteriores son de mediana longitud y finas, y las posteriores dan la sensación de ser más largas. Muslo y nalga de escaso desarrollo, pezuñas pequeñas, dures y resistentes al desgaste. Cerradas y de color amarillo en las capas coloradas. Son reses de pequeño tamaño y escaso peso, con alzadas que varían entre 1,15 y 1,40. Mientras que los pesos vivos se mueven cerca de 360 kilos en las hembras y de 450-500 en los machos. Siempre con una edad de 5 años y medio a 6, los machos. En su salida al ruedo dan una imagen de despiste. En su salida al ruedo dan una imagen de despiste, paseándose con un paso alegre. La cabeza erguida, dando un aspecto señorial. Rematando arriba, pero solo cuando hay ocasión de coger. Y se crecen cuantos más son los enemigos con los que se encuentran. Son fundamentalmente animales que van de menos a más. Pero si algo les hace especiales es su facilidad en aprender. Son animales listos que ofrecen dificultades a los lidiadores. Hay una palabra que lo define, al corzán. Que significa que recortan al lidiador o al recortador. En la actualidad, la raza de Casa Navarra está considerada por la comunidad foral de Navarra como raza autóctona en peligro de extinción. Esto quiere decir que el número de efectivos presentes representa un número insuficiente para que la raza se encuentre libre de desaparecer en un futuro no muy lejano. Por lo tanto, se han puesto en marcha unas medidas cuyo pilar fundamental es un programa de conservación y selección de la raza. Que ha sido necesario escoger y desglosar la raza. Punto de partida en el que colaboran el Departamento de Agricultura y Alimentación. La Asociación de Ganaderos de Casa Navarra, ACASNA. ACASNA, que son 10 ganaderos. Y el ITG Ganadero, el Instituto Técnico de Gestión Ganadero. Y su posterior, Publicación por Orden Foral. Al igual que la ganadería Navarra, antaño, hoy se relega y desprecia toda ganadería que plantee problemas para algunos lidiadores. Cuando se trata en realidad de ganaderías plenamente encastadas, congenio o raza. Y estas ganaderías tienden a desaparecer o una dulcificación de sus productos. Eso lo tenemos claro. Porque está más caro que el agua. Todos en aquellos momentos fueron culpables. Unos por querer un toro de más volumen, aunque a veces con menos trapío. Y los toreros buscaban un toro más cómodo, para poder lucirse con los trapos. Con estos modos y pensamientos, desapareció en primer lugar la ganadería colmenareña. Y más tarde la casta navarra, de las corridas establecidas, a finales del siglo XIX o XX. La ganadería navarra fue la más puntera en toda la nación. Su manejo siempre ha sido por la ribera del Ebro, Navarra, Rioja y Aragón. Algunos ganaderos se bajaron hasta Teruel, Castellón y Valencia, como el marqués de Fuentes del Sol. ¿Te suena? El toro navarro fue el más bravo que se toreaba en toda España. José Daza, y lo tenéis, es el famoso picador del siglo XVIII. En su obra titulada El arte del toreo, en 1778, afirmaba que los toros navarros les nombraban como torillos o señores toros. Y decía que aunque son pequeños los torillos navarros, en bravura y astucia son demasiado grandes. Que los picadores novatos o sin experiencia los ven tan menús que después del tercio les llamaban señores toros. Según José María del Cosío, Navarra fue la cuna del toreo a pie, pero la transformación en arte fue por los torreros andaluces. Pepeillo lo explicó muy bien en su tratado de Targomaquia. Comenta el cambio del toreo rudo, expuesto y atlético, con el arte de los andaluces. En Navarra queda como muestra las banderillas, así como la capa. Podrían tener su origen por las riberas del Ebro. La muestra la tenemos en el licenciado de Falces. Estas son las banderillas, las tonterías que hacían. El licenciado de Falces. Quedan lances que nos recuerdan sus orígenes, como la Tafallera o la Navarra. Estas junto con la Verónica, no digo que sea la Verónica Navarra, eh. Junto con la Verónica son las más antiguas que se practican. Los toros navarros fueron llevados a México por el licenciado Gutiérrez Altamirano, primo hermano de Hernán Cortés, formando la hacienda de Atenco. Hoy en día es la hacienda más antigua de todo México. Según algunos ganaderos, piensan que este ganado navarro podría servir para dar un poco de picante a muchas ganaderías actuales, como ya se hizo en el siglo XIX por algunos ganaderos castellanos y andaluces. La grupa que yo me meto en este intrínculo del toro navarro viene de una excursión que hicimos con el club taurino, y todos lo sabéis, a esas tierras, visitando la ganadería de Miguel Reta, hoy en día a nombre de su hija Alba Reta. Y tiene otra, esa de la hija, la tiene destinada para ver si puede sacar un toro que se pueda lidiar en la plaza. Tiene ofertas ya de Francia para novilladas, pero él no está todavía conforme con lo que hay. Y tiene otra ganadería a nombre de Óscar, que es un hermano de él que falleció, que es el de las vacas y los toros que gasta para los pueblos, para correr por los pueblos. Yo suelo hablar con él y estoy en contacto continuamente con él, y cuando vienen sus toros a la provincia de Castillo, no vi en Aragón, pues me acerco, nos saludamos, veo los animales y, en fin, charramos un rato. Miguel es ingeniero agrícola y subdirector del Instituto Técnico de Gestión Ganadero, encargándose de la conservación de la Casa Navarra en su propia ganadería y en un soto, en un soto, en una masía, que está protegido por la Diputación Foral de Navarra, donde las resas pastan total libertad y semisalvajes, porque no ven al hombre para nada. Miguel, como ya sabéis todos, es pastor de San Fermín, asesor de la Plaza de Pamplona y anteriormente era corredor, en su cometido hace algunos tentaderos, que han contado con el asesoramiento muy importante de ganaderos y toreros. De ganaderos hay uno que está muy enamorado de lo que está haciendo Miguel, y es don Victorino Martín Andrés, que va a descanse, y don Victorino Martín García, que lo asesoran, les gusta el tipo de toro, no sé para qué, pero bueno, les gusta. Y luego, pues, tientan varios toreros, han ido a tentar, a probar, constantemente. Ahí están opinando sobre la tienta y el tinglado ese. Está Victorino, está Miguel, la tienta de reses. Esa es una plazoleta que cuando estuvimos allí nosotros la vimos, en una pequeña plazoleta, muy... Está muy bien cogido, es ese, como dijéramos, no llega al ovillo, pero ahí está, es un animal que es pequeño, muy recortado, pero es muy bravo y muy fiero. Aquí tenemos un torero, eres Luis Gómez, Alberto Aguilar, Andrés Palacios, Ángel Gómez Escorial, Victorino Martín García, ¿Lo veis? Padilla, antes de tener la desgracia que tuvo en Zaragoza. Y creo que... Ya está. En la actualidad, de esta ganadería, se están realizando diferentes análisis genéticos, para demostrar, científicamente, que el toro navarro, hoy en día, existe. Es una verdadera pena que un toro tan bravo como este, no esté en los ruedos, sobre todo ahora, que entre tantos indultos que se producen, se puede observar que muy pocos de esos toros indultados, se han empleado en varas, donde se mide la bravura, o por lo menos antes así se hacía. Sobre la posibilidad de recuperar el toro navarro, sería muy complicado, pero tras una buena selección en el campo, y el apoyo de las distintas instituciones públicas, eso, ahí está el inconveniente, se podría lograr, pero realmente sería difícil encontrar toreros dispuestos a lidiarlos, y a un público que ha acostumbrado a ver toros grandes, aceptara que salieran al ruedo toros de menor tamaño, y sin al trapío seguido en algunas plazas. Es como si dijéramos, que una corrida de toros, y que el tipo de toro que salga, sea como un novillo, de una novillada picada, la diferencia es grande, de un toro al otro, pero es que el toro navarro, o por lo menos el picante que tiene, entraría a lo mejor cuatro, o incluso cinco veces al caballo, demostrando que tiene empuje, y que tiene mucha fiegueza. En cambio los de ahora, con una picadita, van que se matan, y encima, si no te equivocas, los indultan. Esto es más o menos el resumen, de lo que es el toro navarro. Ahora os pongo unas fotografías, la afición de los chavales al toro, aparte del recorte, saltarlo, hacer quiebros y tal, los hay que también, se emplean con el capote, con el capote, y con la muleta. A estos dos pájaros los conozco. ¿Vale? ¿Veis cómo llevan las puntas? Llevan unos tacos, eso es mucha costumbre en Navarra. Y esto es un cartel de toros, de Estella, de 1918, con la cual la entrada, en balconcillos y no sé qué, valía dos treinta, y sol y sombra, uno y pico. Pesetas, ¿eh? Nueventa, niños. Bueno, yo doy por terminada la charla. Ha sido corta, escueta y rápida. ¿Vale? Gracias, Juan Antonio. La verdad es que el tema que has elegido da para muchas reflexiones. Por un lado, yo pienso que pones el puyazo en el murrillo de lo que es un poco el sentido de la fiesta, que es el toro bravo. Es decir, este toro que tú has comentado tiene fiereza. Yo me ha llamado la atención de que cuando uno habla de fiereza y lo compara con bravura, muchas veces queda fuera de lugar porque parece ser que la fiereza, de alguna manera, que, diremos, va detrás de la bravura, pues parece que menosprecia la fiereza. Pero la diferencia entre un animal manso y un animal bravo, un animal es precisamente su capacidad de acometer. El que sea más fiero, o sea, más conductible, o sea, menos conductible, esto ya será cuestión a discutir. Pero si tú le tiras la moleta a un animal y come hierba, o si tú le tiras una moleta o expones tu cuerpo a él y te agrede, es lo que marca la diferencia entre el animal de lidia, por decirlo de esta manera, o el animal de carne, por decirlo de otra. Y está clarísimo que esta casta navarra, tal como lo has expresado tú aquí, tenía la virtud de la fiereza. Pues sí, esta casta lo único que pasa es que el problema ha sido que eran muy, muy fuertes, tenían mucha garra, arrancaban el caballo desde lejos hasta que lo tiraban y cuando lo tiraban lo machacaban. así como a cualquier novillero, cualquier banderillero, les tenían terror, la verdad es que le tenían terror. Juan Belmonte y no sé quién era el compañero, José Lito, José Lito, bueno, pero torearon allá en México, dice que cuando lo vieron, hablaron de que en aquella tierra había en Torea unos toros que eran igual, igual que los que había en Navarra. Eran rollos, eran muy fieros, eran pequeñajos, eran ya los es, pero que tenían una fortaleza enorme. Y eso, pues, realmente hoy en día, prácticamente, pues se ha perdido. Se ha perdido, no digo en su totalidad, porque todavía hay ganaderías que son muy buenas y son las que llevan público y ahí la pega está en que la gente joven se ha tirado al recorte y a estas cosas porque encuentran emoción, encuentran mucha emoción. Y en el toreo normal, el pegapases aburre a mucha gente. ¿Cuándo se llena la plaza? Pues cuando va, por ejemplo, ahora está de moda Roca Rey. Pues cuando torre a Roca Rey se llena la plaza hasta arriba. De mayores, de jóvenes, de todos, hasta arriba. ¿Por qué? Porque transmite emoción. A otras corridas no van, ¿por qué? Porque se gastan un dinero que vale mucho, cuesta mucho una entrada y luego que no disfrutan para nada. No transmiten emoción, son pegapases, lo matan mal y si te descuidas, pues encima un toro que no ha cumplido ambaras, que no ha demostrado su categoría, pues encima te lo indultan. Quiere decir que vamos a ser descarados o a decir barbaridades. Sí, vamos a decir barbaridades. quiero decir, hoy hablamos de los toreos, cómo vetan determinadas ganaderías y hay encastes que están en peligro porque no los torean o sobreviven gracias a que se torean en Francia o en otros sitios. Pero si volvemos la vista a lo que tú has comentado ahí, Joselito y Belmonte, los monstruos que tenemos del toreo, que son los, diremos, responsables del toreo que después estamos viendo ahora, en parte fueron también, entre comillas, responsables de que esa casta navarra, al no poder hacerle lo que ellos querían hacer en su interpretación del toreo, también, diremos, perdiera proyección y se perdiera. La verdad es que tanto la casta navarra como la conmenareña, pues no llegó un momento en que los toreros querían lucirse más, querían ser artistas y con esos tipos de toros no podían. El toro era, como se ha visto muchas veces en vídeos, pues lo sacaban, lo picaban, lo trasteaban y lo mataban. Y estos animales, pues poco a poco imperó más el torero y el... el este de las plazas, ¿cómo se llama? ¿El empresario? El empresario. Lo que le interesaba era que el torero estuviera contento y que funcionara. Que ha llegado un momento de que, pues, que todos son Tomec, todos son toros que dices, bueno, pues vale, pero hay toreros muy buenos y hay ganaderías también. Ahora mismo hemos perdido a Talavante. La ganadería que no ha querido dulcificar sus toros, ¿qué pasa? Como los... los toros que las ganaderías que sabemos los están quedando en casa, los torean en Francia, los venden a las calles, porque es así, no hay torero que se precie que toree su tipo de toro. Hoy en día se están enriqueciendo en torear adolfos y victorinos y muchas veces pues también se ve lo que hay en la plaza. Hay veces que dices, bueno, Dios mío, esto es un adolfo o esto es un victorino. El único que realmente asusta un poco y da miedo porque el victorino de ahora no nos engañemos. Yo tengo esa convicción. El victorino de ahora para mí que no es igual que el victorino de hace unos años. No es aquel toro que se giraba como por ejemplo el toro navarro que se giraba con las patas de delante y no dejaba moverse ni siquiera el torero. Ahora ya se le puede dar pases, se puede quedar bien, o ya queda muy bien. Claro, al ganadero no digo que sea victorino, sino cualquiera de estos señores le interesa que los toreros juntales toreen sus toros. ¿Forma de hacerlo? Pues dulcificando un poquito la bravura. Esa es mi opinión, a lo mejor metió la pata. No, no, no metes la pata y voy a dar un testimonio de primera mano. cuando fuimos a entregar uno de los trofeos a Fuenteimbro tuvimos la suerte alguno de ustedes aquí que estaba allí Ruiz Miguel y tuve la ocasión yo de preguntarle, maestro, digo, estos victorinos de ahora son los mismos que usted toreaba, que tenían aquella tal, que va, que va, esto de ahora son de dulce, de dulce. Bueno, son un testimonio gráfico del torero en un momento determinado, pero lo que sí es cierto que echamos la fiereza, la cometividad, la agresividad del toro y otra cosa es que después venga el torero y la mande. Bueno, la visita que hicimos a la ganadería de la barreta donde surgió tu amistad con el ganadero. Quizá, yo creo que el testimonio gráfico de aquella visita mejor lo sacó Menzín que está aquí presente de la vaca libertaria o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? La vaca Solitaria. 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 Yo digo libertaria porque estaba sola. Bueno, sí, francamente porque aquella visita es impactante vista desde ahora. Es decir, nos programan una visita que vamos allá a ver el ganado y nos dicen ya pueden ustedes venir al corral que bajarán las vacas por aquí y las llevarán y algunos vimos el recinto donde iban a ir las vacas y con cierto escepticismo y con mayor miedo nos quedamos fuera. Dicen nosotros no queremos entrar ahí dentro y nos quedamos fuera pues se quedó la fotógrafa Menzín no sé quién y me quedé yo me parece mi mujer también cuatro o seis. Amigo mío bajó una vaca a toda paleta desde allá que es la que está reflejada en la foto que es una foto muy oportuna y nos dio la impresión nos dio permitió ver la comitividad que tenía ese tipo de animal ¿qué pensé yo? Digo estos han reunido unas cuantas vacas pero tienen muchísimas más vacas por allá que ni las han podido reunir ni Dios que la fundó aquel animal acudió al son de los cencerros bajo para abajo igual que podía haber acudido él había podido acudir doce más la cosa es que aquel señor estaba con seis o siete amigos un ingeniero el otro no sé qué el otro no sé cuántos manejando una ganadería de una riqueza una riqueza de encaste como la que nos ha relatado Juan Antonio y además era concejal del ayuntamiento de Pamplona y nos dio a entender de que el ayuntamiento de Pamplona defendía muy bien los San Fermines porque había un apoyo muy económico por el soporte turístico que tenían pero que una vez concluían los San Fermines este tipo de raza diremos Navarra sí que cuidaba fomentaba o ayudaba a las vacas pero muy poco a los sementadores de tal manera que de alguna manera daba a entender de que diremos estaba colaborando a que esto con la boca pequeña desapareciera bueno yo por lo que él me ha contado y hemos comentado alguna vez él está subvencionado por la Diputación Foral para mantener ese ganado porque normalmente de él no saca ningún provecho de momento todo son análisis experimentos este vale este no vale en fin y no creo que sea que las cosas vayan por ahí que protejan las vacas y que hombre los toros si no sirven para otra cosa pues los tendrán que sacar para la calle o sea prácticamente matarlos en la calle o llevarlos al matadero hasta que consigan por lo menos tener una ganadería que pueda decir bueno pues esta ganadería podemos llevar novillos pues a Barcelona o a Barcelona a Madrid o a Francia o a Sevilla donde sea o a Castellón dime dime perdón no no ya está muy bien adelante foro abierto Juan Antonio es suyo yo quiero hacer una puntualización de lo que habéis dicho aquí ahora creo que he oído decir que José Lito y Belmonte vetaron a la Casta Navarra bueno o intentaron vetarla si yo creo que lo he oído eso si pero no pues y yo tengo que decir que no que es imposible porque José Lito el Gallo murió en la Vera de la Reina en 1920 con un toro de la Casta Navarra por alusiones es que no me he explicado no me he explicado bien no sería la primera corrida de toros navarros que torearían no me he explicado bien lo que he querido decir es que la forma de torear que ellos impusieron que es la madre del toreo moderno que todos disfrutamos ahora de alguna manera hacía que estos animales no fueran los ideales para citarlos y conducirlos por su grado de fiereza entonces de alguna forma pues los empresarios y lo que sea pues empiezan a prescindir de ellos a eso me refería totalmente bueno no lo mismo yo no he visto todavía torear así a toreros que tengan caché miuras miuras yo no he visto así bueno o por lo menos creo no haberlo visto vitorinos pues algunos José Tomás ha toreado vitorinos talavante pues también pero la mayoría de los toreros todos van huyendo de ese tipo de ganaderías y lo sabemos todos porque hay un escalón que en ese escalón todos los toros todos tienen su peligro todos tienen su muerte pero escapan de esas ganaderías difíciles que nadie las quiere y se las dan a esta gente que está ahora saliendo al parque están saliendo ahora toreros que ni los conocíamos y estaban hartos de torear en Francia para aquí y para allá en México en Perú donde fuera como Chacón y compañía y como está haciendo ahora el de Onda Paco Paco Ramos Paco Ramos está fundiéndose fundiéndose en Perú y aquí pues cuando le das una corrida el pobre el hombre pues tiene una mala pata de que en el primer toro siempre le da un golpe no lo mata pero le da un golpe un golpe que lo tumba en tierra el día de los miuras en Castellón yo creía que lo había matado es que no hay torero que se ponga sí el fundi en Cabo todo ese tipo de torero como Padilla en sus tiempos todos toreaban toros que los demás ni los querían ver y siguen sin querer verlos y ahora tenemos a Roca Rey para hablar de algo a mí no me va mucho pero bueno que no sé vamos de momento no se ha dignado a decir bueno voy a torear una corrida de dos victorinos o dos adolfos no de momento ni lo piensa ni su apoderado lo va a dejar pero la culpa tampoco lo ocupa él tampoco ah no no vale porque la culpa la tienen las otras figuras ya consolidadas y llegan yo me apunto a esta corrida tú vienes conmigo a torearla bueno pero es que él está ahora la culpa no la tiene él está ahora en una posición él está ahora en una posición que podría hacer señores yo voy a torear esto ustedes quieren venir conmigo es que está en esa posición pero siempre ha sido al revés les ha dado la vuelta a la manzana el que al neófito le ha dicho yo esto sabemos todo que todo esto es una mafia lo ha hablado lo claro y lo juro pero lo que está diciendo Pepe es lo que ha sido siempre a la figura le ha dicho al que quiere subir y quiere quitar el sitio y le ha dicho vente conmigo a matar esto claro que figura le ha dicho eso ahora ninguna ninguna ahora no ahora no ninguna porque es que los carteles de armada ahora mismo ya sabemos siempre los que son de ahí no salimos porque el apoderado encima apoderado es contratista ¿me entiendes? y ganadero y si me despidas limpia la plaza para ahorrarse el dinero de las limpiadoras o sea en ese plano y es toda una para mí es toda una estafa de los toros que veíamos antes a los toros que estamos viendo ahora y lo digo bien claro no me muerdo la lengua la mayoría de toreros Juan Antonio no mandan ellos mandan sus apoderados que son los que están ahí tienes a un Diego Buriales ahí tienes a un pobre chico este que la ha cogido en toda la obra Ureña ahí tienes toreros que son muy buenos muy buenos ¿y qué pasa con Diego Buriales? no ha toreado casi nada este año ¿por qué? cinco sí ¿por qué? porque quería que pasara porque no estaba el sistema exactamente porque quería que pasara por el lado y ha tenido que demostrar que es un gran torero para que la gente lo vea y se espabile y diga no no yo quiero ver a este hombre su demostración como gran torero pues tendremos que ver qué repercusión va a tener en los carteles desgraciadamente desgraciadamente porque ya lo tuvo anteriormente en Bilbao y sin embargo y de hecho de alguna forma la retirada entre comillas de Talavante ya nace un poquito de que diremos del prestigio que teóricamente sale triunfador en Madrid y exige unas cosas que después no se le dan bueno en cualquier forma lo cierto y verdad es que estamos asistiendo a una genocidio de los encastes que es verdaderamente alargante si verdaderamente los ecologistas animalistas y demás gentes y tal tuvieran sentido común conocimiento de causa conocimientos en general equipaje intelectual tendrían que volver los ojos hacia una especie que dice que ellos creen que todos los toros son iguales y todos los toros no son iguales los toros tienen muchísimas ramificaciones y a pesar de que hoy tenemos el ADN a pesar de que hoy tenemos unas fuentes históricas que nos los diversifican a pesar de vivimos de espaldas a eso y el mundo empresarial empresarial el mundo que vive del toro el mundo que vive del toro que es complejo porque ahí están empresarios ganaderos toreros etcétera viven también de espaldas a esa realidad se nos van los encastes al matadero se nos está yendo la casta brava estos animales que aquí ha presentado Juan Antonio lees lo que es su historia y es impresionante impresionante como persiguen a los banderilleros por encima de los burladeros no es que huyan sino que van detrás de él a por él y entonces son los banderilleros están agobiados no es porque estos bichos saltan a por ellos porque ese es el que me ha pinchado y ese es a por el que tengo que ir todos recordamos a burlero con el guillo me parece a burlero le da una estocada en todo lo alto y el animal dice este es el que me ha hecho el daño y va a por él va a por él porque era un toro muy encastado era un toro fiero un toro bravo y pues bueno todos estos animales se están yendo al retortero quizá la fiesta pues ya veremos en el futuro en que queda se quedará posiblemente más reducida posiblemente más reducida posiblemente los aficionados lógicamente seremos los que somos somos pocos y seguiremos yendo a los toros se tendrá que reorganizar todo el el aparato económico no lo sé pero por ahí tiene que salir porque si no sale por ahí yo no veo de otra forma que salga de todas las maneras Ramón yo te diría una cosa yo no le tengo miedo ni a los animalistas ni a los estos ni a los otros yo creo que el mal lo tenemos dentro dentro de de nosotros mismos de los que amamos el toro de los que nos gustan los toros de los que soñamos o hemos soñado alguna vez en dar un paso en un beterro o otras cosas el mal lo tenemos el cáncer lo tenemos dentro lo de fuera no me preocupa porque pueden ser mil dos mil no me preocupa yo mal lo veo dentro mismo del del toreo vamos dentro del toro y del torero y del ganadero y de todos no hacen las cosas como deberían de hacer y llevar están cargándose de la fiesta pero no sé aquel que dice o se tira el ruedo cuando ha matado el toro a eso se le coge y se le lleva al calabozo donde sea y se acabó sino es que son los mismos que viven del toro los mismos que nos están sangrando a nosotros que estamos pagando muy cara la entrada ¿me entiendes? y nos están dando pues eso una vaca por un toro y no digo eso porque hay toros fabulosos que se corren en las calles y cualquier crío hace chichines con un toro en la calle la verdad es así y aquí pues vas a un una corrida y de momento ve a salir un toro y dices opa ¿eso qué es? ¿qué ha pasado allí? pues es exactamente yo el mal creo que está dentro que hay algo más Jesús Valencia bueno yo simplemente quería dar un apunte porque se ha referenciado aquí a un torrero de Castellón se ha referenciado a dos pero bueno a uno que está por Ramos que está en Perú y que ha estado mucho tiempo con otro torrero que se ha mencionado aquí que ha sido una revolución este año Chacón Chacón que la semana pasada yo a otro torrero que ha estado con ellos en la misma habitación y que a mí Paco Ramos hace dos años un día me llamó y me dijo a ver si le das recuerdos a Octavio Chacón porque es que somos como hermanos resulta que dormimos en la misma habitación y hay muchos días que uno come y el otro cena pero yo la semana pasada a otro torrero que ha estado con ellos en varios años allí durmiendo también en la misma habitación que se dedica a mover cajones de fruta y de naranjas se llama David Esteve le pregunté oye tu amigo Octavio Chacón te ha llamado este año que ha triunfado y dice estoy esperando que me llame quiero decir con esto que en esto de los toros artistas y de los toreros artistas estamos hablando con una gente que son un poco especiales te conocen cuando les das algo luego se olvidan de ti así como como los políticos cuando los votan las fuerzas pero tengo aquí a mi izquierda una referencia de otro torero que se le dio un premio 42 trofeos Madalena Javier Castaño 2013 ese torero toreó un toro de miura que sabemos que le dieron cuatro barras y una con el regatón y después de eso se lanzó desde 25 metros cara a la muleta que este hombre le puso y lo que consiguió es que no la han vuelto a traer a Castaño quiero decir que estamos en un mundo que no lo tenemos que pensar mucho entre toros fieros apoderados fieros toreros indecentes y la madre que los parió uno detrás de otro muy bien si diremos por explicar el fenómeno ese ya que has aludido al triunfador de la feria al año siguiente creo que fue cuando cambió la empresa y os acordaréis que nos citaron a los aficionados a la presentación de los carteles la gente venía de los desafíos ganaderos de Padón venía de ver al toro este cazaliebres el triunfador fue Caomino pero el torero el torero triunfador fue este Javier Castaño con un miura que se llamaba no sé qué Liebre bueno es igual pies de Liebre llama Solito y íbamos expectantes al respecto todos los que estábamos allí en el hotel Mindoro y sufrimos un verdadero cubo de agua fría en aquella presentación que después tengo que decir que desde el punto de vista empresarial cuando estaba en peligro la feria de Castellón la feria de Castellón ha permanecido ha aumentado su nivel adquisitivo etcétera y seguimos teniendo feria pero el chapuzón que nos llevamos de agua fría a la presentación de los carteles del próximo año en contraste con esto que tú estás diciendo fue terrible y claro nosotros no se ha hecho justicia con aquellas cosas muy buenas que dimos del desafío ganadero pero bueno la fuerza y el tirón de cartel de la plaza que pueda tener la aficionada es el que es es que esto has de estar siempre un poquito en el cielo de la balanza pero sin olvidar si el toro ha de ser fiero tiene que tener fiereza perdón aunque tenga bravura no hay bravura sin fiereza será una bravura pero menos toro artista es posible que tenga poca bravura mucha docilidad y nobleza pero muy poquita fiereza y en este manejo de las virtudes que tiene que tener el toro bravo nos tenemos que manejar nosotros pagamos la entrada y nos parece que pagamos dinero como lo es efectivamente pero el ganadero se juega más y entonces el ganadero tiene una manguera de vino y otra manguera de agua y entonces está cogiendo la manguera de vino y tal y está oyendo a su vez las voces que le dan las figuras los veedores los otros los demás allá los empresarios los apoderados y el otro y va soltando el chorro de un lado y de otro y se pregunta que si se le va la mano no le compra torros ni su padre y si se le queda corto entonces se las compra entonces este es el drama de una mafia que en el boxeo está muy clara quien vende la bolsa se tira en el cuarto asalto y se acabó pero aquí es muy compleja no es lo mismo en la plaza de primera que en la de segunda que la maestranza que en el otro lado pero esto yo creo que en el futuro nosotros a lo mejor no lo veremos yo creo contra lo que otros piensan y veo aquí algunos compañeros míos que piensan que se va a acabar el toro se va a acabar el toro va a permanecer pero va a permanecer una fiesta distinta va a parecer una fiesta que a lo mejor van a ser 200 corridas donde irán X aficionados y donde se verá lo que está y el que no quiera no irá y el que no lo dejará acabar con ellos yo creo que no porque si no acabó ni los papas ni los emperadores yo espero que no acaben estos que tienen el cou este que han hecho y están ahí vale de todas las maneras me gustaría saber la opinión de usted ¿de usted? ¿sí? sí, sí bueno, yo mi opinión es usted lleva un torero portugués ¿verdad? sí, sí también se están pasando las penurias en Perú en compañía donde acorramos ¿ah, también? está lo que se pasa es innombrable muy bien ¿y usted de todo lo que hemos comentado? el problema yo lo veo el problema de fondo lo veo en los empresarios que zapatera tus zapatos empresario, empresario y apoderado apoderado no te enclar las cosas exactamente porque hemos llegado a un punto de que Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como yo compro mis toros yo llevo mis toreros y te los cambio como si fueran cromos exactamente todo eso es así es que llega un momento que todo el mundo va cogiendo plazas toreros plazas y toreros y si quieres torear tanto y si no ahí te quedas exactamente se lo reparten y se acaban cuando los hay que sí que quieren torear corridas duras y vienen las figuras si, si porque no hay exactamente te quedas fuera de los carteles si ¿no es el problema? muy bien pues muchas gracias bueno, muy bien si alguno más quiere intervenir la cerzulia está abierta y si no pues vamos a proceder diremos a despedir a Juan Antonio dándole como siempre un presente del club taurino que él también conoce porque muchas veces también lo ha dado Juan Antonio esta vez la fotografía mira ahí Juan Antonio mira ya está a ver 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 a ver